La Federación Venezolana de Baloncesto Hemos tenido un sistema implementado desde hace dos años, que es la Superliga Junior, compitiendo desde la categoría U12 o U13 hasta la U17, hemos venido realizando los respectivos nacionales de cada una de las categorías de acuerdo al calendario internacional que tengamos. En este 2024 nos corresponde ir al suramericano masculino en Ecuador y suramericano femenino que va a ser acá en Barquisimeto. Dentro de esa preselección vimos dos nombres de jugadores que no hacen vida en Venezuela, hablar de eso, de ese escauteo que se está haciendo también fuera de nuestra frontera. Sí, es una larga data que afortunadamente hemos venido recopilando en los últimos dos, tres años aproximadamente. Ya vimos la participación de una desbriana en la selección de mayores femeninos y ahora vemos a dos chicos, a dos jóvenes que sus padres son venezolanos, que además tienen su vinculación con el país. Cuando hablamos de baloncesto en Venezuela, ¿qué es lo primero que tú dices? ¿El baloncesto es esto? El baloncesto venezolano es pasión, es historia, es emoción, es arraigo, es los más bonitos recuerdos que muchos tenemos de nuestra niñez. Y todo eso ahora que lo dices, y te agradezco que lo digas, es parte también de la identidad que estamos recuperando, de tener nuestro sello propio, siempre alimentándonos de la experiencia de tantos y muchos que le han aportado al baloncesto venezolano. También alimentándonos de las experiencias internacionales, de la capacitación y de la formación permanente y de la actualización a este mundo que lo amerita para cualquier disciplina, no solo deportiva, sino para cualquier ámbito profesional. Para cualquier disciplina, pero si hay una disciplina que tiene cercanía con el público, que genera más esa identidad, hay que hablar del baloncesto. Por la popularidad, porque además el primer contacto que un niño muchas veces tiene en su cancha múltiple en la escuela, o instalando un aro en un poste, o inventándolo para jugar 3x3, para jugar 21, y así aprendimos mucho en nuestras comunidades a lo largo y ancho del país. Inclusive aquellos que a lo mejor no tienen mayores destrezas, terminan siempre apasionados y amando el baloncesto. ¡Gracias!